La Gato Música 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 Y llegaré con la lucha donde tiene que ganar Yo creo que yo no tengo rival Yo creo que yo no tengo rival Yo creo que yo no tengo rival ¡Vamos! 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 Y ahora don Juan Nueva York, como un guacante, si nadie te pereza, no estás contigo, que te quiera problema que no está, que te todo es patate, si nadie te pereza, no estás contigo, que te quiera problema que no está. Y ahora don Juan Pablo, soy así soledad, que escondece me quieren piastra, que se percibe y me quieren matar, que teivi de la madre y me la quieren mojar, que me arrestaba, chotaba, lloraba y estaba en lágrimas en mi cama, mucho menos bien, mucho desplazaba, y yo no, Takinglo, que me lo encuentre, no estoy en la misma creación y me voy a hablar loco, que te perezas más contigo, que no está en la misma creación, que no está en la misma creación, el y y y y Que mi vida no paga nada El mundo me lucha más algo mejor O sea el mundo me lucha más lo que yo soy El pasado te encontré por el camino Yo era el Ecuador de Bajor ¡Lávia 3! ¡Lávia 3! ¡Lávia 3! ¡Lávia 3! ¡Para que no me querían ver el tema! ¡Chí, tí, tí! ¡Méjame! ¡Chí, tí, tí! ¡Méjame! ¡Chí, tí, tí! ¡Méjame! ¡Chí, tí, tí! ¡Méjame! Les puso una pintura de movimiento en la cabeza Ellos creían que yo ni va a tener el tema Un llamativo que se abonó a un desistema Y yo no soy el hombre que digo que es que no se crema Dónde me juzga que busquen este bolsero Tengo plan de largo que yo soy cibonero Soy el mejor pilas de cuatro mil de cueros Y después tu medio de cuatro en cama dinero Yo, el que lo que está calizo Que se arropaba con el terreno y donde lo piso Yo soy alástico, es que Dios lo quiso Un marqueteros como un tiguerero de mí Dile... Es verdad que se parece, es verdad que se parece... Un poquito Dile... El último cuando te llamo, cuando él te llama Y sé que se porta bien contigo en la cama El hombre que enciende la llama El que tú amas Esa le atrasó como ayer Para que no sabía Sí La hormiga en la casa Oye, el rato te... ¡Cómalo viejo tiempo! ¡Se inscribe todo! ¡El famoso Viver Rock! La cañita que no volví más a poquito ¡Oye, la cílera! ¡Miria Duarte, mi Dios falsita, lo pina! ¡Ahhh! Y el cojo de los dragos ¿Parece? ¡Parece los mates! ¿Parece los mates? ¡No cala que la olla no te lleva problema! que te dé pa' eso Pa' eso, solo papá que arriba como los viejos tiempos Te voy y ya me voy el patrón, me quieren matar ¡No puedo llegar! Una maldita paña, puede pasar Y ustedes cómo son de esas Yo estoy y ya me voy el patrón, me quieren matar De esta maldita paña, puede pasar Y ustedes, cómo son de esas Es decir, yo que yo puedo con dos, son contra mí, yo contra dos Ellos no cantan, yo sé que no me tiran, porque estamos con Dios Es decir, yo que yo puedo con dos, son contra mí, yo contra dos Ellos no cantan, yo sé que no me tiran, porque soy Dios Si tú andas con tu mujer, si tú andas con un cuento Abraza a la iglesia, a la que no me voy, cantale esta canción que dice Tú eres la mujer que me hace feliz, tú eres mi mami, yo soy el hombre que está puerto Hoy a ti, yo lo empatí, contigo mi vida es diferente Y no me importa lo que comente la gente, tú eres la que me tiene que mente Yo soy tu tigre, tu bebé Yo soy tu tigre, el hombre que no te quiere, el que te ama Soy tu tigre, soy el que pone lo que es la cama Yo soy tu tigre, el dueño de ti es tu corazón Yo soy tu tigre, el dueño de ti es la leche, soy tu tigre Oye, tú eres la mujer que quiero Tú eres mi broca, la que me tiene que loco, mi burbuja, mi fechota La que triunfa mi foco, se entregó y cambió mi vida Yo estaba perdido en buca que comí porque encontré la salida Te amo porque eres tú en las buenas y en las malas Sí, te amo porque por ti no hubo una caja en la sala Te conociste en la calle, sí Con todo mi respeto y te enamoraste de mí No porque yo soy secreto, sino porque tu amor es puro Y a ti no te importa que me digas la droga Y a mí no me importa que te digas ¡Te quiero! Y se lo brinco a los cuatro vientos Según día me porté mal contigo Pues yo lo siento, ahora no soy feliz No conozco el sufrimiento y gracia Hoy no hago tal adriño que llevaba adentro Tú eres la mujer que a mí me hace feliz Mi hermanito Monty Black Donde quiera que te haya Mira tu fotografía Y empiezo a llorar Tú me haces falta Solo me queda volar Mira tu fotografía Y empiezo a llorar Tú me haces falta Solo me queda volar Oye A veces Siento que te tengo cerca A veces Siento que me abraza Tú me haces falta Mucho, mucho falta Oye Quiero un buen aplauso para ese ponente Con que un blanco espalda está Que se me suena ayer en el cielo A ver yo lo juro A ver yo lo juro Oye Con que un blanco me ha hablado a ti ahora Este homenaje en él ¡Dale! ¡Mira a esta niña! ¡Yo quiero saber si muere! ¡Pero mío! ¡Sube! 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 ¡Oye! ¡Tú mire cuánto! ¡Pero mío! ¡Piaja! ¡Pero mío! 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 y es que no aguanta la presión y entonces no me mire que te voy a pasar por el lado con el lo que tengo pa' que me tire y es que no aguanta la presión y entonces no me mire que te voy a pasar por el lado con lo que tengo pa' que me tire hay muchos que no aguantan la presión del chamacito que cojo mucho gusto para ganarme los chelitos Sé que tengo un dedo, cuando yo me olvido Yo me olvido también, que eso me olvido En el barrio sueño, en el barrio huevo Porque si no siento lo puedo, detengo Aunque yo tengo esa gracia, yo lo tengo Y no me canso, pero no me detengo Me ejercitan porque vivo bien Hablan de mí porque como muy bien Porque mi familia está bien Y yo me olvido también Me ejercitan porque vivo bien Hablan de mí porque como muy bien Porque mi familia está bien Y yo me olvido también Y el que no aguanta la presión, entonces que no me mire Que me voy a pasar por el lado, con el que tengo a que me tire Y el que no aguanta la presión, entonces que no me mire Que me voy a pasar por el lado, con el que tengo a que me tire Oye, come tú, come tú, son mucho, come yo, come yo, son poco Lo invente con el chamaquito, para que no se tome los huecos Como tú, como tú, son mucho, come yo, come yo, son poco Lo invente con el chamaquito, para que no se tome los huecos DJ Sammy ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? H, hable por cupido Pero no me hizo caso Me di cuenta Que yo Mi barrio fue a ser un fracaso Problemas en la calle Mi problema va a brillar Ya Yo ¿Tú sabes qué? Que a Dios no aguanto más Al envidioso que se cuide Al quemado que se cuide Al maldito dolor que se cuide Cásalo conmigo Para que me mate el color Que me mate el alcohol Me voy a meter con la tic y me voy Que me mate el alcohol Para que me mate el color Que me mate el alcohol Me voy a meter con la tic y me voy Cuando salga el sol Voy a matar la balacua Voy a bajar de peso en el banco Me voy a desacatar Voy a poner mi mente blanco Me voy a olvidar que el sistema de tu espina y de tu depa Y si no cobran todo en las puertas de mi casa Que voy a dar problema Y a quien le debo que se aguante Que se cuide Que le debo Hay muchos que hablan de mí Que traigo con el agua y con el agua Y a quien le debo que se aguante Que se cuide Que le debo Y si no se quiere aguantar Me voy a bucear Para que me mate el color Que me mate el alcohol Me voy a meter con la tic y me voy Cuando salga el sol Para que me mate el color Que me mate el color Me voy a meter con la tic y me cojo Cuando salga el sol Y si tú me quieres, te quiero Si tú me odias Yo me odio Si tú me decías la muerte Yo amaré tu elorio Y si tú me quieres, te quiero Si tú me odias Me odio Y si tú me decías la muerte Yo amaré tu elorio Si tú no quieres problema conmigo Yo tampoco Problemas con espíritu Si te sientes solo como yo Levanta tu cojo y grita conmigo Levanta tus manos Y deja de ser problema Y deja el envidioso que se ahogue con su test Levanta tus manos Levanta tus manos Y deja el envidioso que se ahogue con su test Y si tú me quieres, te quiero Si tú me odias Si tú me odias Si tú me decías la muerte Yo amaré tu elorio Y si tú me quieres, te quiero Si tú me odias Si tú me decías la muerte Yo amaré tu elorio ¿Cómo que dice eso? Pa que me mate el dolor Pa que me mate el dolor No me digas a ti que es tu ti que controla Que anda detrás de mi siempre trate con chola No me trate para ni caminar, llevo allá Todo el mundo está claro de ti Tú mueves de nada, basta presión Tú no te buscas más que yo, bebé de nada Yo te encarro que tú quieres ir con mi Yo te encarro que tú sí, pero conmigo no Tú no te buscas más que yo, bebé de nada Yo te buscas más que yo, bebé de nada No te buscas más que yo, bebé de nada Por la calle me saco el vendo No te buscas más que yo, bebé de nada No te tires que yo, bebé de nada Loco deja tu comentario, y no me toman en mi barrio Si tú quieres problema conmigo, te doy un bloque a misijarios Tú siempre estás hablando de mí Si nunca te pones barril, suéltame, manda a mí ¿Qué? Tú no eres de nada Cuando yo te encarro que suave que te amo un toque Llego a comprar una pintatura pa' que te sofoque Eso si no te equivoque, no, 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 oye Porque no vente conmigo, so, fuck you, but, fuck you Tú no eres de nada, es mi No me digas ni que te estudias y que controlas Te andas detrás de mí, siempre duermes pa' llorar No me fuentes pa' mí, también no eches pa' allá Pues mundo está claro de ti Tú no eres de nada Aguanta presión, tú no te buscas más que yo, bebé de nada Yo te encarro que tú quieres ser como yo, bebé de nada Yo te encarro que tú quieres ser como yo, bebé de nada Yo te encarro que tú quieres ser como yo, bebé de nada Conmigo sí, pero conmigo no Estamos claro de ti, bebé de nada Mi Juana, dile que a ti me llamo No me cortamos, pero aquí conmigo te das que vamos No junto, aquí nací hace pa' quente No junto, aquí te amoremos lo que quente Mi Juana, dile que a ti me llamo No me cortamos, pero aquí conmigo te das que vamos No junto, aquí nací hace pa' quente No junto, aquí te amoremos lo que quente En la casa buscamos un lado, si tú te curaste Del juguete del arte, de ti le pones mate Que te mueres, que me da muerte de pasate Si quieres más, te vas a pides tomar De la canción, cuida el mundo, de lo que te ponen No, nadie ha quedado No, nadie nada de mi llamo, pero no sepan que muchos Recaden los beneficios, conmigo me complé Para hacerle que sí, voy a buscarle que Nuestro dinero preparado hay, aterrar la Pura lucha, te aponoce en el beneficio Picar con sonidos, te voy a poner una palabra Y saca la pie, a ver qué mejor de todo Panací, dile que aquí me llamo No junto, aquí nací hace pa' quente No junto, oye, me llamé. Panací, dile que aquí me llamo No junto, aquí nací hace pa' quente No junto, aquí nací hace pa' quente Recuerde que fue liberado a vida leño si se fue a luz. Alucre como leño, me nazco en los seños. Lazo en tus sueños, tú estás fijado con mí, que tú eres leño. Nosotros no hacemos pa' qué, tratamos, no aporto, los tramos. Yo quiero saber dónde está mi maldito dominicano esta noche. ¡Avivo! 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 ¡Dominicano activo! ¡Avivo! Si tú sabes que te puedo contigo, dominicano activo. ¡Avivo! ¡Dominicano activo! Justifica e groterá nos viajar a viamos los chist fatos. Deepana, diga que aquí brindamos a camo. ART 있고 tiene que que vamos nos gusta y no se hace pa' quede lo justo. Aquí no se hace pa' quede lo uso aquí no recono de bien catching. Deepana, diga que aquí brindamos a polvo o 然後 Francisco decide que ahoraット. Aquí no se hace pa quede lo uso aquí no recono de bien collectivo. Suena. Dale. 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 Suele tu potencia de costeros que quiere quitar Evo, mata tu tabla, Evo, no me dejes matar Evo, te he puesto pa' ti, sí, te he puesto pa' ti, sí Y me parece que, a la calle de un país, sí Evo, mata tu tabla, me dejo la guitarra, me dejo la guitarra Dejo pasar, se me dejo el día Y te digo, se me dejo el día Y te digo, a todo lo que me pide, tú me dejo el día Y te digo, a todo lo que me pide, tú me dejo el día Y te digo, a todo lo que me ha explicado, que fue lo que sucedió Tú también has sentido, te has puesto, por el juego Y te digo, a todo lo que me ha explicado, que fue lo que me ha explicado Oye, Maticín, pero es la de que no le hagan la risa Eso es solo una cosa que me parece grita Pero hay muchos que los tienen en la lista Y yo, ¿por qué me puso? Y ese que me ha puesto, te he puesto, Evo, que te quieren quitar Evo, mata tu tabla, Evo, no te dejes matar Evo, ya que la puerta pa' ti, sí, la puerta pa' ti, sí Y me parece que, yo también tengo ahí, hoy seguí No tengo amigos, no confío en nadie Por él me aconsejó, que me pierda el cabello No hay gente, lo que te sigue, que te pisotea Lo primero que se tira, sabes lo que te rodea Te tira a los burros, de Bonapé Y cuando hay un río, mi curro pelea Por eso manqué mi tabla, y mi cabello Demasiado palombo, papá, papá Ustedes quieren haber muerte, se enfrentó a la calle Quieren beberme, somos todos los de palombo Que quieren hacer a mi abrón Ustedes quieren haber muerte, se me puso y me quieren matar Quiero que paso, ¿y cuándo me pongo? ¿Cuándo me quieren quitar? ¿Cuándo me quieren quitar? Quiero que me pongo el chaleco, Evo, que te quieren quitar Evo, ay, mata tu tabla, Evo, no te dejes matar Evo, que me apuesto pa' ti, sí Me apuesto pa' ti, sí Quieren desaparecerte, saca a ti del cuadrillo Y acuérdate Si Dios está conmigo ¡Juny! Eso le gusta mucho a mi papá y dice Papá Dios, que dijo que en la calle hay mucha maldad Que muchos me van a subir, otros me van a bajar Que lo que me rodea es la navidad ¡Y que no me hace un secreto! ¡Oye! ¡Oye! Siempre me persito cuando salgo por ahí ¡Ay, sí! Porque me di cuenta que en verdad que están pa' mí Siempre le pido al Señor cuando salgo por ahí Que me proteja porque están pa' mí Ahora soy único, un cuerpo que canta Soy un fantasma que con los canciones no se vibra Muchos quieren matar, me mata en mi cuerpo ¡Oye! ¡Oye! Me pido comida contra mi barriga o tenía seco Tanto me escorre en la calle Cuando la radio seco Yo cogí mucha lucha Pero lo que tengo, me lo mereco O el que sea lo americano y viene de barrio como yo Todo lo que se coge en lucha Te vas a fumar y tanto ha corrido ¡En verano que veníte alicanero Oh! ¡Está bien! ¡En verano que veníte al 대표! ¡Ya lo sto palomo! ¡Es por lo compito en la be fruitura! Muchas gracias por el apoyo que me pidieron Bendiciones al lado de ustedes ¡Pelpkinate, la potencia! Conté que eres mío, bendicione a ustedes, bendicione con el chula también, que Dios los cuide mucho. ¡Tú te invitan vuestra casa!